hola nivelación espero que estén bien en sus casas me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes por este medio para iniciar le voy a pedir que por favor repita después de mí vamos a seguir con lo del astilato es muy importante que repita n de naranja na, ne, ni, no, nu ñ de ñame, ña, ñe, ñi, ño, ñu p de papá pa, pe, pi, po, cu cu de queso, que, qui r de rosa, ra, re, ri, ro, ru s de sapo, ta, se, si, so, su te de tomate, ta, te, ti, to, tu v de vaca, va, ve, vi, vo, bu y o y de yoyo ya, ye, yo, yu z de zapato ta, to, tu muy bien nivelación espero que sigan repasando y practicando mucho de la fila les mando un muy fuerte abrazo i